En 1987 se detecta una supernova situada a 170 mil años luz de la Tierra que le da a los astrofísicos la oportunidad de estudiar en detalle el comportamiento y evolución. Ahí fue en donde primero se tuvo el concepto de qué es lo que pasaba con una estrella al morir. Una estrella al morir en su agonía se expande, se hace enorme, muchísimo más grande en su masa y esto abarca a los sistemas solares que le circundan y después ya una vez que se tiene en su máxima expresión otra vez se vuelve a reducir y en algunas ocasiones se producen hoyos negros.